¿Qué transmiten los colores en un logotipo? Uno de los aspectos fundamentales a la hora de elegir una imagen de marca es tener bien claro qué color vamos a darle. Rosa, el color femenino por excelencia, ofrece juventud y diversión. Ideal para darle un toque femenino a cualquier marca. Marrón, fiabilidad, esto nos ofrece este color, fuerza, seguridad y confianza. Naranja, color amigable, ofrece una sensación agradable y de calor. Amarillo, simboliza el optimismo, este color atrae la atención de los consumidores dada su brillantez. Verde, color fresco, este color transmite salud, naturaleza, ambiente y sereno. Azul, el color azul es un color que simboliza la seguridad, fiabilidad, confianza y responsabilidad. Morado, color que inspira la imaginación, ofrece una sensación de calma. Blanco, color puro, simboliza pureza, denota sinceridad y luminosidad. Y el negro, muestra lujo, elegancia y sensualidad. Blanco, oluro, el color azul es un maps por cenário. Un paint el red, gusto sartrugas y��오, Ghosts, el verde, clearly concretizan.